Bien, bien, eso es de motivo para seguir trabajando, viendo un rival difícil, esperemos estar a la altura y bueno, poder sacar los tres puntos, ¿no? ¿Por qué la celebración? Platícale a la gente de Zona Aguila. No, primeramente a Dios y después, bueno, a mi esposa estamos esperando un bebé, así que bueno, esperemos que todo esté bien, sigamos disfrutando de esto y bueno, como te dije, esperemos llegar a Monterrey y bueno, mañana poder enfrentar a Tigre y hacer un buen partido, ¿no? Hay una buena comunión, Rubén Zambuesa toma la pelota para cobrar, te le acercas, quiero cobrar y te dice, venga, cóbralo. Eso es bueno, creo que todos tenemos la gana de marcar, todos queremos sumar para el equipo, bueno, yo creo que eso es bueno, así que esperemos en este partido con la misma gana de poder marcar y bueno, de poder conseguir más goles, ¿no? Ha respondido Narciso, cuatro goles en la campaña, en un equipo donde es bien complicado jugar, la competencia es muy fuerte. Difícil, complicado, pero bueno, hay que irse acomodándose, hay que ir sumando, como te dije, todos necesitamos sumar, es una liguilla importante para nosotros, queremos sumar, así que esperemos sumar de a tres y bueno, llegar bien a la liguilla. Una sangre importante, diez jugadores a la selección, ¿cuál es la labor de ustedes, la experiencia para estos jóvenes que se quedan ahora, pues, con esa también responsabilidad de estar en el primer equipo? Sí, difícil, complicado, sabemos que son diez compañeros importantes, titulares del equipo, pero bueno, esperemos que no se note la situación. En el campo tienes una gran relación con Osvaldo Martínez, en el campo también te encuentras muy bien, ¿no? Con él. Sí, sí, la verdad, sí. Sí, es el paraguayo muy bien, pero bueno, como te dije, nada de esto pasará, así que esperemos darle la confianza al técnico que esté tranquilo y a los jugadores que te fueron a la selección, que hay un buen grupo que va acá, ¿no? Le platicamos a la gente que se ríe, Narciso Mina, porque van pasando sus compañeros de la América y empiezan a hacerle algunas bromas entre ellos a Osvaldo. Es sin duda tu mejor amigo, ¿no? Aquí. Sí, el más cercano, la verdad, vivimos muy cerca, muy juntos, así que hemos hecho una buena amistad y bueno, esperemos seguir así, pero bueno, esperemos darle más alegre a la gente, ¿no? Rápidamente, Narciso, un par de preguntas más, ¿para qué esté América? ¿Realmente para repetir el bicampeonato? ¿La merma de los 10 jugadores menos va a afectar? ¿En este partido no afectó? ¿Cómo sientes al club? Sí, son complicados, los partidos son complicados, Tigre es muy complicado, pero bueno, creo que se hizo un buen partido contra Puebla, bueno, esperemos repetirlo, no va a ser fácil, pero bueno, creo que tenemos la gente suficiente para ir, bueno, sacar, hacer un buen partido y tratar de sacar los tres puntos. Y a nivel individual, Narciso, como última pregunta, pues a quedarte con el puesto titular, porque viene a la liguilla y me imagino que querrás ser el goleador de América ahí, ¿no? Sí, la verdad, sí, creo sumar, creo que abra otra vez campeón, eso es lo que todos queremos, esperemos que la gente que esté en la selección se pueda tener, se queda tranquila, que acá hay un buen grupo y bueno, espero con los resultados a la alegría también a ellos. Narciso Mina, muchísimas gracias. Muchas gracias, todo bien.